y para el caso siguiente vamos a tener en cuenta algunas cosas porque es un tema muy sensible es más este fue de los primeros casos que hice en mi canal pero no lo van a poder encontrar porque también fue de los primeros vídeos que youtube hizo el corte porque el tema digamos está como que no se puede tocar así nomás y por eso ustedes van a tener que hacer un poco de ejercicio mental y tratar de completar algunas oraciones que voy a tener que silenciar o decirlas entrecortadamente ya que como vuelvo a decir es un tema que tiene que ver mucho con lo que viene después de que te desvives por decir así y aunque trate de hacerlo con eufemismo de repente otro tipo de palabras siempre se va a oír raro así que pido también de su sensibilidad si es que van a comentar tengan bastante cuidado porque las mismas personas relacionadas con el personaje principal pueden dar vueltas por la plataforma y llegar a leer lo que puedan poner entonces así vamos a comenzar con el caso de anna strada y su búsqueda de una digna anna milagros stradogarte nació el 20 de noviembre de 1976 y accedió al procedimiento médico de eu el domingo 21 de abril del 2024 era psicóloga graduada de la pontificia universidad católica del perú aunque en sus últimos días se dedicó fervientemente a ser activista por su causa escribió poesía y parte de sus memorias en un blog inspiró un fotolibro y hasta participó en marchas feministas siendo considerada la primera peruana en conquistar su derecho a una mujer digna luego de solicitar al estado peruano el derecho a la asistida cuando ella misma lo decidiese obteniendo el fallo a favor del poder judicial el 22 de febrero de 2021 sentencia histórica que fue ratificada por la corte suprema en julio del 2022 en abril 2024 anna hizo uso de su derecho y a los 47 años y luego de 5 de intensa batalla legal y social anna llevo una infancia relativamente normal hasta que llegó a los 12 años de edad que es cuando le fue diagnosticada una polimiositis enfermedad rara tratable pero incurable que inflama y debilita los músculos voluntarios del cuerpo a los 14 años se le diagnosticó con derderma miocitis para lo cual se le realizaron biopsias y otras intervenciones que motivaron el uso de corticoides que hincharon su cuerpo y deformaron su rostro aún a pesar de esto pudo completar sus estudios universitarios en la PUC trabajó como terapeuta atendió a varios pacientes ahorró un dinerito para comprarse un departamento al cumplir los 20 años la debilidad muscular lo obligó a usar silla de ruedas y a pesar de recibir varias medicaciones la enfermedad siguió progresando en el año 2015 su situación clínica se complicó y tuvo que ser ingresada por una neumonía durante seis meses en cuidados intensivos del hospital revagliati para este momento los músculos de su garganta fallaron y tuvieron que practicarle una tracheotomía y una gastrostomía tras pasar seis meses en cuidados intensivos su vida cambió ya no podía trabajar con normalidad necesitaba del cuidado permanente de enfermeras perdió su privacidad rompió con su pareja y dio una adopción a su gato así se volvió dependiente física y emocionalmente de sus padres pasando más de 20 horas al día postrada en una cama lo que la llevó a atravesar por un cuadro de teniendo un estado crítico en el que dependía de una asistenta para actividades comunes además de requerir el uso de respirador artificial ya que sin ese aditamento podía respirar a lo mucho de 4 a 6 horas y tras meses de depender de sondas en la tráquea y en el estómago respectivamente para poder respirar y comer es cuando por primera vez pensó en él y ana lloraba todos los días por lo que pidió a sus padres que le ayudaran con esa acción sin embargo esto conllevaría a que cometiese un delito frustrada pensó como quisiera poder hacerlo yo y no pedírselo a nadie siendo que en perú la EU y el asistido son ilegales y que el código penal peruano sancionaba con hasta tres años cárcel el piadoso de un paciente incurable es así como llegó a la conclusión que debía luchar no por su muerte sino por su vida siempre y cuando ésta fuese una vida digna sin embargo el panorama sería menos calentador ya que en el 2015 un grupo de congresistas habrían intentado legalizar la EU pero dicho proyecto cargó muchas críticas sobre todo de la parte médica y aunque al final el proyecto no se aprobó el 52 por ciento de los limeños se manifestó a favor del procedimiento y el 40 en contra según una encuesta elaborada en ese tiempo por ipsos apoyo entre otras cuestiones los que se oponían a la EU temían que abra una puerta a la que cualquier persona sin ganas de vivir aunque sana pueda acceder también a la asistida es por este motivo que tras años de desesperación que en el 2019 hizo público su caso y solicitó al estado peruano que le permita acceder a una asistida para este fin abrió el blog Ana busca la muestra digna que escribía con el único dedo que podía mover luego inició una campaña a través de chains.org para que algún día perú siguiera camino de otros países como bélgica países bajos canadá luxemburgo o colombia donde se reconocía la EU o como suiza un estado de australia y algunos estados de eeuu donde se permitía el asistido dicha exposición la llevó a recibir cientos de comentarios y dientes en redes sociales incluso de quienes le sugerían que ella cometiese no me quiero ir siendo una no quiero ser alguien que cometa algo ilegal reflexionaba Ana su lucha por modificar la ley para que personas en su situación puedan cuando lo deseen mediante la ayuda de un tercero no despertó el interés de ningún parlamentario del congreso dominado por un grupo conservador en un país predominantemente católico donde tampoco estaban legalizados ni la ni el matrimonio Estrada sabía que su cruzada no iba a ser fácil el perú para el año 2019 a lo mucho contaba con una normativa que podría ser considerada como pasiva que permitía que un paciente prescindiera de un tratamiento o de fármacos si así lo requiriera no obstante ello no permitía que un tercero como un familiar o un doctor realizar el acto de producirla o facilitarla este acto sería calificado piadoso algo reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años durante sus años de lucha tan sólo la defensoría del pueblo apoyó su solicitud ante la justicia peruana a cargo de walter gutiérrez estamos convencidos de que vamos a ganar la causa sean las primeras son las últimas no sólo porque tiene fundamento legal sino porque es una causa humana declaró para los medios de ese entonces en febrero del 2020 la defensoría presentó una acción de amparo ante la corte superior de justicia de lima contra el de salud el ministerio de salud y el ministerio de justicia y derechos humanos para que permitieran a estrada dignamente meses después a casi un año de iniciado el trámite walter gutiérrez sustentaría la acción de amparo a favor de gana en la primera semana de enero 2021 se realizaría la primera audiencia judicial en el que se solicitaría inaplicar el artículo 112 del código penal que sancionaba el delito de oposición piadoso es decir el que criminaliza al médico que pudiera asistir a ana en su pedido de esta manera compareció por videoconferencia ante el onceavo juzgado constitucional de la corte superior de justicia de lima pero debido a la trascendencia del caso el juez declaró que extendería el máximo plazo del ley para emitir un fallo el 25 de febrero del 2021 el décimo primer juzgado constitucional declaró que no se aplicase el artículo 112 del código penal para el caso de estrada y ordenó a las instituciones pertinentes respetar tal decisión este fallo no tenía precedentes en la historia jurídica de nuestro país al tratarse de un asunto controversial había generado opiniones encontradas en diversos sectores de la sociedad luego de más de un año en un hito sin precedentes y con cuatro votos a favor la decisión del supremo tribunal convalidó el derecho fundamental de ana estrada de decidir sobre el final de su vida en julio 2022 la audiencia final de este caso fue programada para enero de 2022 sin embargo la sociedad peruana de cuidados paliativos se opuso a la práctica de la e un retrasando la ansiada decisión judicial debido a que ninguna de las partes demandadas apeló al referido fallo este fue elevado en consulta a la corte suprema de acuerdo a ley para que una decisión del tribunal quede firme se requiere cuatro votos a favor de cinco cosa que sucedió el juez dirimente votó a favor y se aprobó la elaboración del protocolo de actuación médica para la ejecución de la eu en favor de de ana estrada cuya salud continuaba deteriorándose la sentencia de la corte suprema fue remitida al juzgado de primera instancia a fin de ejecutar la decisión pero aquí la nueva jueza se negó a ejecutar el fallo por decoro argumentando su libertad de conciencia tras un arduo proceso de más de tres años el 10 de febrero de 2023 el séptimo juzgado constitucional de la corte superior de justicia de lima ordenó ejecutar la sentencia que permitía al ministerio de salud y salud elaborar el protocolo de aislado para ana siendo que salud debía conformar dos comisiones para elaborar el plan que tendría que ser presentada ante la comisión médica conformada por el minsa para su aprobación el documento precisaba que una vez aprobado el protocolo la aplicación de la debería ser ejecutado en un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha en la que estrada expresara su voluntad de poner a su vida para esos meses inicios del 2023 ana había vivido uno de los momentos más duros de su enfermedad habiéndose grabado tras su contagio de seo baby que le trajo como secuela quedarse sin voz además ya no podía dar pequeños paseos ni recibir visitas de sus amigos ni familiares a través de su blog confesó esta situación le llevó al punto de querer ponerle fin a su pero pese a la sentencia a su favor aún no contaba con el protocolo correspondiente esto motivó a que la defensoría del pueblo solicitar ejecución célere y urgente de la sentencia que ya habían pasado casi cinco meses y el juez encargado de disponer que se cumpla la sentencia aún no lo había ordenado y aún así en mayo 2023 esa luz solicitó una ampliación por 15 días más a fin de que el hospital nacional edgardo revagliati envió un plan que especifique los aspectos asistenciales y técnicos josefina miroquesada abogada a donnauren que también acompañaba a ana en su arduo proceso explicó que las demoras se debían a que según esa luz para crear esa primera comisión que iba a elaborar el plan y protocolo no se contaba con el personal médico que quisiera conformar la comisión esto generó que la defensoría del pueblo lo multara ante estas trabas josefina temía que cuando ana decidiera aplicar al procedimiento de el fallo no fuese respetado sin embargo el tiempo pasaba y el plan no se aprobaba lo que llevó a ana a quejarse amargamente en su blog han pasado seis meses desde que el séptimo juzgado resolvió a mi favor y estamos casi septiembre y hasta ahora no sé cuándo podría ser efectivo mi derecho de qué sirven las sentencias si no se cumplen a tiempo enfatizó ana quien para ese tiempo apenas podía hablar y salir de la cama pero la espera se prolongaría unos meses más hasta enero 2024 cuando finalmente salud emitirá oficialmente su protocolo y es que en el transcurso de los meses hubo dos puntos en que la paciente objeto siendo el primero de estos que ana pudiera elegir el médico de su confianza la otra observación según su abogada estuvo relacionada con la evaluación psicológica que el seguro social solicitó que se le practique a estrada durante el procedimiento pero que ambas mujeres rechazaron algo que fue aprobado por de salud que comprendió el pedido y por tanto ya no sería necesario reevaluar la ya llegando al verano 2024 ana se sintió inspirada como para escribir poemas en su blog y dedicarle una entrevista al diario la república en ella dejó claro que uno de sus mayores orgullos es que su caso sirviera como materia de estudio entre universitarios la presencia física ahora es relativa creo que ya estoy en la mente y el corazón de muchas personas y lo más valioso para mí es que mi caso se haya convertido en un tema de estudio en universidades así siento que no voy a también se animó a hablar de maría benito una paciente con esclerosis lateral amiotrófica en estado avanzado quien también pedía de salud aceptar a su solicitud de rechazar el tratamiento médico que la mantenía artificialmente con vida el caso de maría benito es muy especial para mí nos consideramos amigas formamos parte del mismo programa de salud y así nos conocimos quiero acompañar a maría en su caso maría tiene un alma muy buena y dulce es una persona buena y paciente y merece el respeto pero no la dejaron ni siquiera hablar en su audiencia reaccionó la psicóloga poco antes de su partida y es así que el domingo 21 de abril de 2024 ana ejerció su derecho fundamental a una digna y accedió al procedimiento médico de informó a través de un comunicado la abogada de la paciente ana en sus propios términos conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final añadía la nota estrada de 47 años de esta forma se convirtió en la primera paciente en por un procedimiento asistido en perú consiguiendo el propósito por el que luchó durante toda su vida tras una ardua lucha legal recordando que en una entrevista con reuters en el año 2022 luego del histórico fallo judicial estrada afirmó esperaba que su caso sentara un precedente en perú va a llegar un momento en que ya ni siquiera pueda escribir o poder manifestarme mi cuerpo falla pero mi mente y mi espíritu están felices quiero que el último momento de mi vida siga siendo así en libertad con paz tranquilidad y con autonomía había firmado para ese entonces para cuando la noticia de que ana había hecho uso de su derecho salieron las voces contrarias como no podía ser de otra forma de los grupos conservadores católicos y religiosos en general quienes condenaron tanto a la mujer como al estado de realizar esta práctica que según ellos era un y que lo mejor hubiera sido que ella se para no comprometer al estado ni al médico para que sólo ella pudiera ser responsable de su propia asimismo la conferencia episcopal peruana expresó su rechazo a esta ejecución calificándola y él ha asistido como una derrota para todos según se pudo ver en su comunicado mientras que el padre augusto meloni navarro sacerdote y médico hizo un llamado a la oración por el alma de estrada como dando a entender que estaría condenada estos mismos grupos conservadores fueron quienes exigieron a esa luz y en el nombre de los responsables médicos que efectuaron con un probable fin de algo que felizmente no se hizo para finalizar tras su fallecimiento algunos recordaron las crueles palabras que le dedicó el entonces candidato presidencial de renovación popular grupo bastante conservador y que está unido a la iglesia católica más que todo por el lado del opus más o menos y cuando le preguntaron sobre este tema rafael lópez aliaga diría si te quieres te subes un edificio y te tiras si usted quiere matarse pon tu tina cortate las venas con una buena música con agua caliente y ya estarás para que mete al estado en esto añadió el candidato y actual alcalde de lima algo que un tiempo después estrada respondería con bastante calma cuando este señor dice que me tire de un edificio o me corte las venas todo lo ve violento ellos te recomiendan hacer cosas como contratar un sicario o que te tomes racudín todas esas son muertes violentas ellos no pueden concebirla como un tránsito en paz con tranquilidad diría Ana a manera de despedida y es así como vamos a finalizar este caso que como les digo es bastante sensible complejo unos van a tener ideas otras no seas liberal o no hay muchas personas que son católicas cristianas que están a favor como personas ateas o agnósticas que la verdad no les gusta que digamos abran esta posibilidad hay de todo y en cada quien está realizar los comentarios con el debido respeto por lo mismo digo siempre las personas relacionadas pueden ser familiares o amigos pueden estar dando la vuelta leyendo pues lo que puedan decir de la persona que actualmente ya no se encuentra en este mundo pues ya tomó su decisión y que ya realizado este caso quedaría pendiente realizar el de María Benito que poco después de que Ana tomara la decisión finalmente salud respetó también la decisión de esta paciente que al igual que Ana sufría de algo bastante fuerte y también la paciente ya no está entre nosotros y vamos a ver qué similaridades tiene así como las diferencias en un futuro caso que si quieres ver más te recomiendo que veas la lista de reproducción que es lo que vi y me apoyes con tu like compártelo en tus redes sociales y nos estamos viendo pronto ¡Gracias! ¡Gracias!